Rollo de chocolate. Arrancamos por el pionono. Huevos. Los vamos a empezar a batir y vamos a agregar en forma de lluvia azúcar. Cuando duplica su volumen, se hace el famoso punto letra que se mantiene un poquito el batido ahí arriba. Ya llegamos al punto perfecto. Una cucharada de miel. Harina 4 ceros y siempre tamizada. Lo mismo con el cacao amargo. Con mucho cuidado y con movimientos envolventes, integramos todo. El último ingrediente del pionono, manteca fundida. Placa, papel, manteca, plancha de silicona y yo lo enmanteco para asegurarme que no se pegue. Vamos a ir de una, no hay que molestarlo y toquetearlo, generamos tanto aire que lo necesitamos cuidar. Horno precalentado, fuerte, 190-200 grados. Y apenas sale del horno, van a espolvorear con un poco de azúcar. Vamos con el relleno de esta crema. Vamos a calentar crema de leche hasta que rompa el hervor. Paralelamente vamos a empezar a picar el chocolate. Lo vamos a picar bien finito. Lo dejamos reposar 5 minutos antes de mezclar. Y ahora desde el centro empezamos a integrar. Le vamos a agregar queso crema, cualquier queso untable que tengan. Miren lo que es. Miren lo que es esta textura, lo máximo. Cuando tenés esta textura cremosa y brillante, ya vas a estar listo para armar el pionono. Llevamos el pionono a una tabla y lo desmoldamos. Y lo vamos a empezar a rellenar de este lado, del lado que tiene el azúcar. Le vamos a poner frutos rojos, pueden ser frescos o congelados. Y ahora lo vamos a enrollar. Con la parte de crema que reservamos, lo vamos a empezar a decorar. Un poco de chocolate picado. Y lo llevamos a la heladera para que esté bien frío. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!